Profe, miren, miren, miren tan bonito. Esto es un mapa hecho por nosotros preguntándole a nuestros estudiantes a dónde quieren viajar. Y ellos mismos arrastran el puntico y lo ponen y se vuelve súper interactivo. Y acá, desde aquí estamos en cerebrote. No te lo pierdes, es súper sencillo. Un mapa para que tus estudiantes te digan a dónde quieren viajar o que puedas evaluar cualquier lección aquí. Rápidamente, aquí en el video a continuación. ¡Qué bonito mapa, ¿no, profe? ¡Ay, cómo se hace! ¡Nos enseñas, por favor! ¡Clar, cerebrotes! ¡Qué bueno saludarlos a todos! Sí, miren, se llaman un Padlet. 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 Yo te lo dejo acá en la descripción para que lo edites si quieres. Padlet, ya lo hemos venido viendo. Y aquí en cerebrote lo usamos mucho para nuestras clases. Se llama Padlet, la aplicación, y nos deja hacer ese mapa y otras muchas cosas. Ya vimos una línea de tiempo. Hoy, si te das cuenta, es un mapa colaborativo donde todos los estudiantes pueden colocar sus puntos, su vivienda, en dónde están, cuáles son sus sueños, a dónde quieres ir de viaje. ¿Listo? Miren lo que voy a hacer. Es muy sencillo. Hacer un Padlet. Ya entré a Padlet. Padlet. Si tienes que entrar, simplemente entras aquí a Padlet.com en español. Yo te lo dejo aquí en la descripción. Y le dices, entrar es totalmente gratis, hasta tres Padlet. Y los vamos a utilizar muy bien. Si quieres ya pagarlo, pues allá tú verás si lo pagas. Pero aquí es simplemente hacer un Padlet y buscamos dentro de los Padlets que vamos a hacer este que se llama Mapa. Es súper hermoso, como te hice cuenta. Iniciando tu Padlet de Mapa. Se llama Mi Padlet Fantástico. Ya todo eso lo vamos a editar para que se llame como yo quiero que se llame. ¿Listo? Padlet. Aquí arribita hay una ruedita dentada. Se llama Modificar la opción. En esta vamos a cambiarle el nombre. ¿A dónde quiero viajar en 2021? Vamos a hacerlo. Y te lo voy a dejar aquí para que tú me coloques a dónde quieres viajar. Es totalmente colaborativo. ¿A dónde quiero viajar? En 2021 coloca la localización de dónde quieres ir. Entonces, a dónde quiero viajar es el título y vamos a colocar la localización. Aquí, abajito hay un estilo de mapa. El blanco y el básico me gusta, pero hay unos muy bonitos. Miren, tenemos azul, tenemos amarillo, tenemos dorados. Este, de colorcitos azules me gusta. Este también me gusta, el verdecito o el satelitar. Voy a trabajar con este, de Tron, que le gusta mucho a los estudiantes. Hermosísimo, mírenlo. Y ya está. Aquí lo moví. Ya les voy a decir cómo le comparten el vínculo, pero por lo pronto voy a colocar primero yo. ¿Cómo voy a viajar? Para que se den cuenta tan sencillo que es. ¿Listo? Aquí voy a cerrar, guardar y voy a cerrar las modificaciones. ¿Para qué? Para que podamos empezar a tener nuestro mapita. Miren, entonces, el mapa ahí está vacío. Así les va a aparecer a todos. Cada uno debe hacerle clic a más, aquí al más. Si ven que el más se convierte en un lapicerito, en un esfero. Entonces, en ese más yo voy a picar. Primero, voy a decirles en dónde estoy para que vean cómo se hace. Hay dos formas de escoger la localización. Una, buscarlo por su nombre. Yo voy a buscar ahorita Colombia. Y él me saca las ciudades de Colombia. Yo voy a buscar Bucaramanga, que es en donde me encuentro ahorita. Pico. De inmediato, si ven que él me ubica en Bucaramanga, Santander. Y me dice, ¿y ahí qué? Entonces yo le digo, acá estamos con Cerebrote. Voy a dejarlo ahí marcadito. Yo aquí le puedo subir el loguito. Cerebrote, logo morado. Abrir. Carga. ¡Ah! Precioso. Miren tan bonito lo que va a pasar. Entonces, ya tengo un primer punto. Aquí estamos con Cerebrote. Mira que cuando yo me achico, él se va alargando en el mapa y me va mostrando de una vez en dónde está Cerebrote. Esta imagen, pues, es grandota. Entonces, él la ve súper grande. Ahí estamos. Aquí estamos. ¿A dónde queremos viajar? Entonces, para que los estudiantes puedan ver ahí y dónde quieren viajar ellos. Entonces, simplemente tú les debes decir que hagan clic en más. En más. Aquí en más. Clic en más. Y busquen la opción. La primera opción es buscando el nombre. Yo quiero ir a México. Quiero ir a Costa Rica. Quiero ir a El Salvador. A República Dominicana. Quiero ir a todo América. ¿Cierto? Entonces, aquí yo podría colocar que voy a ir a Costa Rica. ¿Cierto? A alguna de las playas de Costa Rica. Entonces, cuando yo escribo Costa Rica, me salen las opciones de Costa Rica. Vamos a picar esta primera de Costa Rica. Y ahí me lleva un punto. Entonces, digo, ahí al lado de San José. Acá quiere ir Cerebrote. Listo. No le voy a poner imagen ni nada. Solo lo dejo marcado y ya está. Entonces, fíjense qué está pasando. Ya llevamos un marcador que es el de aquí está Cerebrote. Cuando lo pican ahí sale. Y otro marcador de aquí quiere viajar Cerebrote. Pero yo también quiero ir a México, por ejemplo. Entonces, voy a buscar en el mapa. Me acerco a México. Con la ruedita del mouse me alejo y me acerco. Y voy a ir aquí a Ciudad de México. ¿Cierto? Voy a ir, no sé, no conozco, pero me imagino que por aquí, en alguno de estos elementos, voy a ir aquí, a Fresnillo. Entonces, voy a decirle nuevo punto. Arrastro hasta acá, hasta Fresnillo. Es la segunda opción. La primera es con nombre. La segunda es arrastrando. Y digo, Fresnillo, SAC, México. Sí, acá quiero ir. Pico. Y digo, acá también quiero ir. Soy Cerebrote. Punto. Y fíjense. Yo pudiera llenar, realmente lo quiero llenar todo de arriba hasta abajo. Miren, tan bonito. Entonces, este mapa es personalizado mío. Y con mis alumnos, pues, lo vamos llenando. Es decir, que yo ya di el punto inicial y di dos lados a donde viajar, más el sitio donde estoy. Y aquí se va llenando. Entonces, sus alumnos, ¿qué van a hacer? Usted les va a compartir este vínculo. Miren, este. Aquí, compartir. Compartir. Bien. Copiar enlace en el portapapeles. Sí, yo lo puedo insertar a mi página, lo puedo insertar a mi blog, lo puedo insertar a mi curso en línea, a todo lo que quiera. Pero, por lo pronto, lo voy a compartir. Y luego de que me dice que la URL se copió, voy a un navegador nuevo. Se lo envío, obviamente, a los estudiantes por WhatsApp, por chat, por videollamada. Y ellos, ya, con este mapita, que es el mismo que yo les dejo en la descripción, me van a marcar lo que ustedes quieran. ¿A dónde quieren ir, profes? Ah, entonces yo quiero ir a Panamá, donde está mi profe Nilsa, ¿cierto? Y todos mis profes de Panamá. Entonces, voy a decirle acá que quiero ir a arrastrar a Panamá, a este puntico. Entonces, me dice San Francisco, Panamá. Listo, San Francisco, Panamá. ¿Cierto? Acá quiero ir. Soy Clark. Punto. Fíjense, esta ya es la sesión del estudiante. La del profesor es la que deja editar todas las opciones y todo. Aquí me sale. Pero la del estudiante solo me sale que él puede colocar sus puntos, ¿bien? Si el estudiante entra desde un teléfono, desde una cuenta desconocida, también lo va a dejar editar. No hay que registrarse, no tiene que colocar nombre, nada. Simplemente él coloca su nombre en su marcador. Entonces, él arrastra un marcador aquí a España y entonces también coloca España, sí, quiero ir a España. Y dice, Tini quiere, Tini quiere visitar España. ¿Cierto, Tini? Y ya está, doy clic por fuera. Y miren, tan bello, entre todos, cómo vamos contribuyendo para nuestro mapa de viajes, nuestro mapa de ensueño. Entonces, es súper agradable, profes. Es un ejercicio muy divertido. Los profesores lo aman. Los estudiantes lo aman. Y es aquí muy sencillo, con Padlet y Cerebrote. Y lo mejor de todo, gratis. ¿Bien? Espero que les haya quedado muy claro. Si quieren, lo repiten, lo vuelven a ver. Se hace aquí por esta aplicación que se llama Padlet. Padlet. Y en Padlet simplemente ingresan por hacer un Padlet de mapa. Ya tú lo colocas como lo quieras colocar con todos tus puntos y tus indicadores. Fíjate. Entonces, al final, ya en la clase lo van a revisar. Y es muy chévere porque entonces yo vengo y pico y digo, ¡Ay, Cerebrote, quieres ir a Costa Rica! ¡Qué bien! ¿Y qué vas a hacer para lograrlo? Y empezamos a divertirnos y a romper el hielo. Son actividades maravillosas. Aquí en Cerebrote te las dejamos para que las hagas. ¡Ay! Tan bonito, ¿no? A los estudiantes les gustará. Sí, sí, les gusta mucho. Y aquí en Cerebrote, como les hemos dicho varias veces, vamos a seguir haciendo y haciendo y trayendo todas estas novedades para que las implementes en tus clases en línea. Yo soy Luis Fernando Botero. Espero que les haya gustado. Espero ser claro. Me disculpan si en algún momento no se dice puntualmente lo que es, pero al aprendizaje que hemos enseñado le metemos el paso a paso que tanto les gusta. Entonces, por eso, con los que van más rápido, pues ya, pero con los que vamos más lento vamos a ir avanzando paso a paso. Aquí te dejamos un botoncito para que te inscribas. Inscríbete, porfa, aquí en nuestro canal para que te lleguen todos nuestros videos que vamos a hacer muchos, muchísimos. Y aquí te vamos a dejar dos más. Mentimeter puede ser, puede ser Paddle, puede ser Teams, puede ser Zoom, pueden ser tantas que hemos manejado. Porque aquí en Cerebrote queremos que tus clases sean súper divertidas. Hasta luego, profe. Bendiciones.